Bueno, nos encontramos en Rabat, la capital de Marruecos, y ahora mismo estamos al lado de la muralla del Palacio Real. Vamos a hablar un poquito de la ciudad y vamos a conocerla. Rabat, digamos que se fundó como ciudad en época romana, allá por el siglo III a.C. y perteneció bajo dominio de Roma hasta el año 250 aproximadamente después de Cristo. En ese momento se entregó a los bereberes. Luego, bueno, la historia es bastante compleja, incluso el rey Alfonso X, si no me equivoco, conquistó la ciudad allá por el año 1100 y pico. La incendió, pero bueno, tuvo un dominio muy corto en el tiempo. Luego también, y como historia más reciente, tenemos en el 1900, si no me equivoco, 22, bueno, por ahí, comenzó aquí el protectorado francés y Rabat se estableció como capital del protectorado francés. En el 1956 se independizó Marruecos como país y Rabat fue la capital de Marruecos, ¿no? Y sigue siéndolo. Es la segunda ciudad más poblada del país después de Casablanca. Y nada, como decía, nos encontramos en el Palacio Real. Este palacio es residencia oficial del rey Mohamed VI. Además también hay muchísimos edificios burocráticos, oficinas y demás. Y aquí tenemos también, aquí al lado, Cheya. Cheya es el asentamiento romano del que hablaba, donde también existe una necrópolis. Vamos a intentar visitarlo o por lo menos conocer sus murallas. Allí al fondo, no sé si se aprecia en el vídeo, tenemos también una torre, un monumento icónico de la ciudad de Rabat, que es la Torre Mohamed VI. Se ve prácticamente desde toda la ciudad. Así que nada más, comenzamos a visitar esta capital, Rabat. Aquí nos encontramos en la necrópolis de Cheya, donde se inició la ciudad de Rabat, en época romana, siglo III a.C. Posteriormente, esta ciudad, en el siglo XIII-XIV, estuvo ocupada por el imperio meriní, los meriníes. No sé si os acordáis, en algunos vídeos, hemos enseñado algunas murallas de esta civilización en España, concretamente en Ceuta y en Argecidia, o sea, llegaron hasta el sur de España. Lo que posteriormente fue al Andalus, bueno, bastante menos de lo que posteriormente fue al Andalus. Pero aquí, digamos, que estaba el epicentro de esa civilización de los meriníes. Ellos construyeron, como digo, en el siglo XIII-XIV, esta caspa, y la convirtieron también en necrópolis. La necrópolis encima de lo que fue el asentamiento romano. Si veis, siempre los lugares que han sido cunas de civilizaciones, siempre están en sitios privilegiados. Bueno, tenemos la caspa situada en un promontorio elevado, muy cerquita de lo que es el agua, el río. Fácil de defender, un enclave, pues, único. Así que vamos a borrear toda la caspa, toda la necrópolis, y a ver estas murallas tan bonitas. Espectacular la torre Mohamed VI, y espectacular también, lo que pasa es que igual en la cámara, como es un gran angular, no se aprecia, pero todos los nidos de cigüeñas que hay ahí al fondo. Son grandes los bichos, eh. Son grandes los bichos, eh. Son grandes los bichos del tribón. Son grandes los cilindros. Mirad que locura la cantidad de pájaros que hay aquí en las copas de los árboles yo creo que son garcillas o garcetas y alguna cigüeña ahí por ahí camuflada no sé si se aprecia pero ahí hay una bien grande y al fondo la torre Mohamed VI que curioso las pitas que hay aquí en este lugar y también este tipo de vegetación que parece lavanda pero yo creo que no lo es con un color muy llamativo y la pita la pita almeriense aquí en Rabat aquí vemos la zona de la caspa y a la derecha la muralla del palacio real que fijaros lo grande que es no solamente es palacio real en esta zona de aquí en concreto es un acuartelamiento militar de la armada si no me equivoco por lo menos los soldados que habían en la puerta eran de la armada marroquí y nada vamos a seguir viendo el Rabat que hemos visto muy poquito pero me gusta promete es una ciudad que mezcla lo moderno y lo antiguo es cierto que lo que es el extra radio está prácticamente todo en obras y se nota que está creciendo para llegar al Rabat hemos cogido el coche y hemos conducido desde Ceuta hasta la capital de Marrueco durante aproximadamente 4 horas cogiendo una autovía bueno, dos tramos de autovía y al final han sido unos 9 euros y medio aproximadamente el Rabat como decía está toda en obra todo el perímetro pero es bonita es bonita se nota que es la capital de Marruecos y tiene edificios muy singulares muy curiosos como aquel que se ve ahí al frente no sé si la cámara lo apreciará igual pasamos ahora por al lado que a mí me recuerda pues a la famosa ciudad de las armas de la ciencia en Valencia a ver si se pone en verde el semáforo ahí va pasamos al lado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora sí vamos a disfrutar de la pista 360 desde esta magnífica terraza del hotel. Es espectacular. Las fuentecitas, la decoración, aquí hay para hacer una barbacoa. La verdad es que mola muchísimo. Este es el auténtico marroquí. Y fijaos aquí esa terracita cubierta que hay en la propia zona. Mira que decoración más chula, eh. Muy chula. Un sitio para relajarse en medio del terbullicio de la medina. Incluso hay una tele para poner música. Está muy bien. Está muy bien. Y bueno, todavía ha acabado. Vamos a subir arriba donde vamos a comer. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está la señora? Bien, Inshallah. Pues estas son las vistas. 360 grados desde lo alto. Uno de los edificios más altos de toda la medina. Lo Jurado. 12. Homosexuales. Un calidad. 2 burst. • his en la terça ... 1 1 2 2 2 абот Bueno, comenzamos a patear la medina. De momento lo que veo es que es una medina un poco atípica porque son calles más anchas de lo normal. No son las típicas medinas marroquíes que se ven las calles muy muy estrechas. Pero bueno, acabamos de comenzar. Esta es la calle del pescado porque hay un fuertísimo olor a pescado. Y bueno, esto me recuerda, me ha venido un flashback al famoso videojuego de Altair, cuando pasé a las antiguas calles de Jerusalén. El famoso juego Assassin's Creed. Pues no sé, es como que nos hemos trasladado en el tiempo. Aquí sí que comienzan las callejuelas un poquito más estrechas, más típicas de una medina marroquí. Es curioso que las calles de la medina están rotuladas como Zancat. O sea, Zancat, creo obvio. Y os significará calle. ¡Gracias! 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 Por los jardines de la Alhambra. Esta es la puerta principal de entrada a la caspa. Hoy cerrada. Es impresionante. ... ... Now Days se entra por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... Esta es una de los lugares más bonitos que he visto hasta ahora en Rabat. Tenemos aquí este río que separa dos ciudades, Rabat, que es donde estamos ahora, y aquello que hay ahí enfrente, que es Salé. Hay que decir que los portugueses hicieron un desembolso de dinero en la costa de Marruecos, tremendo. Las murallas de Ceuta, lo que hemos visto en otros vídeos, en ciudades como Larache, como Asila, en Exaguira también, aquí también estamos viendo en Rabat estas fortificaciones. Lo que apostaron y lo poco que se llevaron. Y luego yo me quejo de España. Y ahí están los jardines andalucíes, pero tenemos la mala suerte de que está cerrado. Acaba de salir ahí el hombre y nos ha dicho que no, que está cerrado. Y se ve que es muy típico en Rabat este tipo de artesanía, son como tablones de madera y están pintados. Y ahí, bueno, estos tablones, tenemos también bandejas, hay también tazas. que maravilla de puerta, hay rinconcitos muy chulos aquí en esta caspa, para tomar té, tomar café, la verdad que mola mucho. Y ahora vamos a dar un paseo por la corniche, que es algo así como el paseo marítimo, aunque realmente no es el mar, sino es el río. Pero, antes nos despedimos con estas vistas de la caspa de los Oudallas. Muy, muy bonita. Pequeñita, es como una pequeña medina, separada de la auténtica medina, y todo rodeada por unas murallas, que creo yo no al 100%, pero sí al 90%, que son de origen portuguesas. La corniche, ahí tenemos un barco, que realmente es un restaurante, unos cuantos barquitos pesqueros, al otro lado, lo que ya hemos dicho antes, la ciudad de Salé. Y al fondo, se ve toda la muralla, que separa la medina, hacia allá, se extiende la medina. Y mirad, mirad que cosa más curiosa, aquí hay un embarcadero, y se puede coger una barquita, que te llevan a Remos, ojo, y te llevan de ciudad a ciudad, de Rabat a Salé. No, nadaadaki pesca oceanos están sino, perfecto, desde la madera que tocólo. Es que se nota, se nota que Rabat es la capital, tranvía, todo lo mejor está aquí, obviamente, en la capital de un país así suele ser. Aquí estamos en la torre Hassan, fijaos que imponente, tiene una curiosa historia, resulta que el sultán, un sultán almohade llamado Yakuob al-Mansur, no sé si lo he dicho bien, en el siglo XII quería construir la mezquita más grande del mundo, después de una que hay en Irak. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 1199, a su muerte, las obras quedaron abandonadas. Así que la torre que debía de medir 60 metros, se quedó en 40. Una lástima, ¿verdad? Bueno, pues otro dato curioso también, es que esta torre, digamos que es hermana gemela de la Almina, que se convirtió en la Giralda de Sevilla, si os fijáis, veréis que se parece un poco, ¿no? Y también, el que hay en la mezquita, la Coutubia, en Marrakech. Bueno, aquí al lado, atrás, está también un mausoleo, un mausoleo de Mohamed V, que vamos, vamos a verlo. Mirad, mirad lo que os decía, ¿no os parece un poco la ciudad de las Artes y de las Ciencias, de Valencia? Vamos asomando. Aquello que se ve, bueno, este es el puente, que ya, el puente en condiciones, ¿no?, para vehículos, que cruza de Rabat a Salé, y fijaos las vistas. El atasco de Rabat es imponente, ¿eh?, porque mirad, mirad ahí, mirad la calle que le hay, no sé lo que habrá pasado, fue un golpe, ahí lo que ha pasado es que había un golpe. Si demasiado poco pasa, para el caótico tráfico que hay aquí, bueno, que hay en general en las ciudades marroquíes, y en Rabat, que es la capital, pues ya os podéis imaginar. Y aquí tenemos el mausoleo de Mohamed V, aquí se encuentra enterrado el primer rey de Marruecos, Marruecos Independientes, y su hijo, actual padre, bueno, padre, ya fallecido del actual rey Mohamed VI, que fue Hassan II. Otro de los sitios indispensables en Rabat, ¿eh?, este bosque de columna, la torre de Hassan, y el mausoleo de Mohamed V, a ver si podemos entrar. Adiós. La verdad es que es impotente, el mausoleo, cosas como son. Que pasada, este es uno de los sitios más chulos de Trabat, para mi. El mausoleo que al final, oye, no deja de tener ahí ese simbolismo, ¿no? Los dos últimos reyes. Y luego, por supuesto, esta torre de Hassan, que iba a ser la segunda más grande del mundo. El minarete más grande del mundo, en aquella época, en el 1100 y pico, ¿no? Y todas estas columnas que se ven aquí, ahí al fondo, restos de murallas. Claro, todo eso eran los cimientos. Bueno, os acordáis que en la Medina teníamos las calles que eran Sankat, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues aquí tenemos Roux, en francés. ¿Por qué? Porque entramos en la zona del ensanche francés. Aquí cambia drásticamente la holografía de lo que es la ciudad de Rabat, porque esta zona fue hacia donde creció Rabat cuando se inició el protectorado francés. Así que vamos a caminar por esta calle hasta la iglesia. Vamos a ver el tipo de arquitectura que hay por aquí. En la ciudad moderna de Rabat me he dado cuenta de que hay muchísimos grafitis como ese, y muy chulos, por cierto. Y aquí estamos, aquí llegamos a la plaza de la iglesia. Pedazo, bueno, iglesia no, catedral. Pedazo de catedral, ¿eh? Bueno, pues ya nos encontramos en lo que sería la continuación de la avenida Mohamed, que viene el quinto, que sale, que viene de allí. Tenemos la estación de Rabatville, y vamos de nuevo para la Medina. Dos edificios emblemáticos, Marrocos Telecom, la telefonía, bueno, más popular, quizás aquí en Marrocos, y la oficina de correos. Bonito edificio, ¿eh? Sin duda, con ese aspecto colonial, francés. Y ahora sí, ya llegamos a la Medina. Ya estamos ya a las puertas de la Medina. Hemos visto la muralla, aquí tenemos el Mercado Central, una de las calles principales que se adentra hacia la Medina. Y ya estáis viendo, esto está en plena ebullición, es la hora. Es la hora de, pues eso, del ajetreo, la gente sale, compra, empieza a cenar. Son las siete y pico de la tarde, aproximadamente. Hora marroquí, eso sí, que es una hora menos que en España. Y... es que es la hora, es la hora. Bueno, pues ahora sí, ya estamos ya aquí al lado del hotel, en el Riat Rasoli. Vamos a descansar un poquito, que estamos reventados. Todos los días de esta mañana a las siete de la mañana. Vaya, con el lobo. Hasta ahora, doce kilometritos al menos. Así que una luchita, a cenar, y a descansar un poquito. Semvinas a la tarde, en la noche. En el reto, en el reto, en la noche. En la noche ya estáis viendo, en la noche. En la noche ya estáis viendo, con el reto, en la noche. ¡Porque de vienen, ya están imágenes. Gracias por ver el video. Bueno aquí nos encontramos de nuevo en un nuevo día en la terraza del Riyadh y vamos a desayunar y esto es, bueno el cielo hoy está un poco irregular, nislao, pero bueno eso no quita que las vistas sean iguales que allí, espectaculares. Os enseño el desayuno de hoy. Mira, estas tortitas que son, bueno allí en Melilla le llamamos paimelo, en Ceuta le llaman gifas o algo así, caifa, así si lo quieres decir en español. Tortilla, el tesecito que no puede faltar, ahí está ahí al fondo. Y luego el café con leche, pan, grata, tostada. Y tenemos aquí diferentes... Salsas, aceitunas, quesitos, hermeladas y demás para acompañar este desayuno. Así que nada, desayunamos y nos vamos para la ciudad de Kenitra que está aquí muy cercana. Es una ciudad no turística, pero bueno, ya que pasamos al lado, pues por lo menos habrá que verla. Gracias. 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 Bueno, aquí estamos en Kenitra. Kenitra es un caos de ciudad. Para conducir desde luego mejor de la bike. Lo de siempre o peor, coches por donde les da la gana. Aquí las normas o no las respetan o son muy diferentes al resto del mundo. Y yo creo que más bien es lo primero. Bueno, es una ciudad bastante grande, muy congestionada de tráfico. Y la verdad es que no tiene gran cosa. Grande eso sí, desde luego, pero no es turística y no tiene gran cosa. Así que hacemos una efímera pasada por aquí con el coche y proseguimos rumbo a casa. Vamos a ver. 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 Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado Rabat y un paso muy ligero por Kenitra. Ha sido un viaje bastante interesante en la capital de Marruecos. Y nada, suscribiros al canal y así podáis ver diversos lugares del mundo que tendrán cositas interesantes. Y nada más. Espero que os guste y hasta el próximo vídeo. Vamos a ver. Vamos a ver.